Va aumentando la temperatura en la capital puntana, 19 grados dos décimas, estamos a punto de llegar a la máxima que hoy es de 22 grados. Pero últimos días lindos, se viene el frío, ¿eh? Sí, porque después se viene el frejito, mira, atención, para mañana, martes, mínima de 17, máxima, eh, perdón, mínima de 6, máxima de 17. Con el poncho, sale. Quiere decir que en Juanacolé van a ser 2 grados. Claro, ya, se complica. El miércoles, mínima de 4, máxima de 19, así que estar atentos porque así se viene para la capital puntana. A la noche fresca. A la mañana, sobre todo. ¿Por madrugada? 5 y media, hasta de la mañana. Está frío. Está frío, ya, Luisito, ¿eh? Ya puse calefactor, no me va a dar. ¿Cómo estará en Merlo? Me dicen que está muy lindo, pero lo más voy a preguntar a ella, que es la que más sabe. Vanina García, hola, Vanny, buen día, ¿cómo va? Pero feliz lunes, feriado, para quienes pueden y para el resto, trabajando como corresponde. Así se saca el país adelante. El trabajo de salud, Vanny. Que trabajan los enfermos, era el estudio también, ¿no? Sí. Una cosa así. Chicos, bueno, les cuento, la temperatura está preciosa, fresquita, pero hermosa la mañana. Lo que en estos momentos está pasando es que una nube se está comiendo la sierra, literal. No, te lo puedo. La nube negra. Hay una nube, no, no tan negra, no le puedo, pongámosle onda, chicos, es una nube, una nube blanquita, grisácea, pero se está comiendo la sierra de un modo hermoso en estos momentos, la estoy mirando. Y promete llover hoy, pero no sé, no sé, espero que no, que no nos llueva. ¿Vos decís que viene la agüita o no? El pronóstico decía que sí, que es muy probable, pero bueno, capaz que no, capaz que soplamos las nubes fuertes y no, se van, que se mantenga así hoy. Ya mañana, bueno, en realidad piensa uno en aquellos que no trabajan, ¿no? Que quieran disfrutar este día, disfrutar de la naturaleza, el poder salir a caminar un ratito, ¿no? Hacer algún ejercicio al aire libre, que puedan disfrutarlo. Así que, bueno, les cuento nosotros desde tempranito, trabajando, compartiendo la información con ustedes, porque la Villa de Marlo, en la provincia llegaron 7.200 vacunas Sputnik y en la Villa de Marlo llegaron 600 dosis, muy temprano, pasaditas, las 8 de la mañana, lo cual es una gran alegría, porque en las próximas horas ya se comienza a convocar a aquellos que van a poder recibir estas primeras, son primeras dosis, que van a poder recibir muchos vecinos de la Villa de Marlo y de localidades aledañas. Así que estuvimos acompañando la recepción y estuvimos dialogando con la directora administrativa del Hospital Madre Catalina Rodríguez, María José Aserenza, que también nos contaba sobre un rumrum, un rumor que estuvo por ahí durante el fin de semana de que ya no había camas en el hospital. Bueno, dialogamos también con esa al respecto para que nos desasne todas las dudas, porque como saben, siempre uno recurre a la fuente confiable, ¿no?, para estas cuestiones. Aparte, si querés avisar algo del hospital, le preguntás a la persona que está ahí dentro del hospital. Claro que sí, claro que sí. Así que, bueno, dialogamos no solamente de la recepción de estas 600 dosis para la Villa de Marlo, sino también sobre el estado de los pacientes de COVID y cómo se encuentran las camas disponibles que hay en el hospital. Lo escuchamos. Así que, ¿les parece que escuchamos? Dale, Beni. María José Aserenza, ingresaron al Hospital Madre Catalina Rodríguez. Más vacunas en esta oportunidad, ¿cuántas fueron y a qué al pertenecen? Bueno, en el día de hoy hemos recibido 600 dosis del primer componente Sputnik, que ya serán aplicadas en el día de mañana. Bueno, otra linda noticia para nuestra región, son 600 dosis que ya se van a aplicar. Recordemos que siempre teniendo en cuenta el segmento que se está convocando, que son, ya estamos menores de 60 años, personas con patologías de base de riesgo, personas con discapacidad, personas trasplantadas. Así que, bueno, feliz con esta noticia. ¿Las personas que van a ser convocadas van a ser en las próximas horas a través de un SMS? En el día de hoy ya les va a estar llegando hasta 600 personas un SMS, donde va a decir horario en que tiene que acercarse a residencias, que es donde está funcionando hoy el centro de vacunación. Nos recordamos siempre la importancia de venir en tiempo y hora correcta, ¿no? Para no tener que esperar. Exacto. De hecho, se organiza de esta forma para que justamente no se junten mucha gente, respetando los protocolos, el distanciamiento, el uso de tapabocas, el uso adecuado de tapabocas. Así que sí, por favor, respetar el horario en que he citado, porque de esa manera podemos tener mejor organización de todo lo que es el proceso de vacunación. ¿Cómo se encuentra el Hospital Madre Catalina con respecto a la atención de pacientes COVID? Bueno, en este momento estamos en una situación de tensión, digamos con una gran ocupación de camas, que no solamente acá en el hospital, sino también en el resto de la provincia. Estamos con un 90% de ocupación en lo que es terapia intensiva y un 95% de ocupación en lo que es pacientes leves. El hospital tiene camas disponibles para la atención de pacientes, pero estamos en una situación de tensión, como mencionaba antes, por lo cual apelamos a la comunidad que se cuide, que tome todas las medidas que venimos repitiendo durante todo este año, que va a ser la forma que podamos controlar en mayor cantidad de contagios. También continúan los testeos, ¿no? Exacto, intensificados los testeos en estos días. Vamos a estar casi de lunes a lunes en diferentes lugares. Atenta la gente a las redes sociales donde se va publicando los días y los horarios. Vamos a estar en la plaza de Cerro de Oro, vamos a estar en la plaza de Carpintería por la tarde, en el Centro de Salud por la mañana, en la plaza de Piedra Blanca, en la plaza de Merlo y el testeo permanente en el Hospital Madre Catalina. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Bani, hasta allí la palabra de quien está a cargo del hospital de la Villa de Merlo. Claro, la directora administrativa María José Aserenza, que nos contaba, ¿no?, sobre la situación que se está viviendo y sobre esta gran noticia de la llegada de 600 vacunas Sputnik, primer componente, así que en el día de mañana ya se comenzarán a vacunar a 600 vecinos de la Villa de Merlo y alrededores. Una gran, gran noticia. Siempre, siempre, claro que sí. Un proceso que va bastante rápido y bastante bien en la Villa, ¿no? Va muy rápido, muy bien organizado. La gente resalta todo el tiempo eso, la organización, la limpieza, no tienen que esperar, ¿no? Si van a la hora, porque a veces nunca falta algún ansioso que cree que siendo antes lo van a vacunar antes, pero está todo tan bien organizado que si lo citan a un determinado horario se les solicita poder ir a ese horario a fin de no tener que estar esperando, ¿no? Porque a veces llegar temprano es tener que esperar. Está todo muy organizado, muy bien digitalizado para que todo se pueda realizar de manera prolija y rápida. Así que eso también es algo que todos los vecinos de la Villa de Merlo y alrededores que vienen a vacunarse al Hospital Madre de Catalina lo resaltan. Bani, show de boxeo no ha habido más por allá, ¿no? ¿Cómo, cómo? Perdón. Show de boxeo, estas peladas boxísticas que se estaban dando últimamente. No tuvimos más de este tipo de eventos, ¿no? Hay cosas tan raras que pasan, chicos. Hay cosas tan raras y tan inentendibles en este contexto en el que estamos en una situación epidemiológica complicada, que estamos en una situación de tensión en la red hospitalaria. Digo, hay cosas que son tan inentendibles y tan innecesarias, que creo que es la palabra que va. Me parece que los conflictos acá se tienen que solucionar dialogando y sin ningún tipo de acting y ningún tipo de situación mediática que no suma, chicos. Yo te voy a decir una cosa. A mí me parece, más allá de que hay personas que tienen un poco más, un poco menos de temperamento, pero cuando uno tiene una responsabilidad de este tipo, ¿sí?, no puede, por más temperamental que sea, no puede poner por encima el temperamento a la responsabilidad grande que tiene. Entonces, sea como sea, pase lo que sea, tiene que dar el ejemplo, ¿sí? Y la violencia nunca es el ejemplo. Nada, eso, simplemente. Comparto. Nunca es la respuesta a la violencia. Tal cual. Siempre hay que apelar al diálogo y no llegar a estos momentos de tensión donde, de un lado o del otro, la falta de diálogo pone mal, ¿no? Cuando vos querés dialogar con alguien y no hay, y no se avanza y sentís que te pone mal. Después se puede discutir, que en realidad no me interesa, o sea, no sé si a uno lo provocan, si no. Pero cuando uno tiene esa responsabilidad, tiene que dar el ejemplo, y ya te digo, con violencia nunca, nunca. Nunca. Y con la verdad también, porque a veces se abusan algunas chicanas que no corresponden tampoco, con algunas mentiritas piadosas, capaz que no está bueno eso tampoco. La gente no es un sal, la gente se da cuenta. La politiquería barata no sirve. Hay que entenderlo de una vez por todas. De esto, de todo lo que está pasando, que no nos pasa a nosotros solos, no nos pasa a Canberlo, no nos pasa en la provincia, no nos pasa ni siquiera en el país, es mundial la pandemia que estamos viviendo. De esto vamos a salir, si estamos unidos, y la idea es que salgamos mejores también, ¿no? Como dice el gobernador. Esto no suma, esto no demuestra ni una unión, ni una intención de unión, ni una mejoría de las personas. Entonces me parece que son recursos que más en este momento no suman y lejos de eso resta. La verdad, triste y hasta en algunos puntos vergonzoso lo que pasa. Muy bien, muy bien. Vanille, ¿algo más que te quede por allá? Nada más por estos lados. Bueno, disfruten. Ahora salió el solcito, chicos. Está saliendo el solcito. Se ve que escuchó la pacha y dijo, vamos a correr un poquito a las nubes ahí. Y bueno, está saliendo el solcito, así que disfruten aquellos que pueden, disfruten. Y cuídense mucho. Son días en los que uno quiere ver gente, quiere juntarse con amigos. Pero todo va juntada, pero hacerlo con muchísimo, muchísimo cuidado. Apelar, como decía la directora del hospital, a la responsabilidad individual. A cuidarnos entre todos, porque es el único modo que no vamos a llegar a saturar el sistema de salud. Que ninguno, ninguno quiere y a ninguno le conviene que esto ocurra. Así que depende de nosotros, chicos. Es así. Es así. Vani, un cariño grande. Abrazo para toda la familia y para todos los amigos y amigas de la visa de Merlo. Besos y abrazos para todas y todos. Pasan una excelente jornada. Y un abrazo especial a los que nos escuchan a través de la 91.1. Chao. Chao.